Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley y Dovin Rosenthal para servirles. El día de hoy vengo a contarles un poquito de una de las fiestas de nuestro calendario judío. Creo que en todos los videos y todas las pláticas que hemos tenido, no hemos platicado sobre el día de Tu Bishvat. Ahorita estamos en... bueno, acabamos de pasar Jalucá y ya viene la fiesta de Tu Bishvat. La fiesta de Tu Bishvat es una fiesta que se llama también Haglain Lanot. Es una fiesta para los árboles, el año nuevo de los árboles. Es algo muy chistoso, ¿verdad? Porque uno puede pensar cómo los árboles tienen cumpleaños. Pues sí, exactamente. En la Torah habla de Tu Bishvat. Es el año nuevo de los árboles que cae Tu Bishvat. ¿Qué es Tu Bishvat? Tet Vav. Tet Vash, Vav, la gematria es 15. 15 del mes de Shvat. Conozcamos algunas costumbres de este día y la estrecha relación entre los árboles y el hombre. Por ahí tengo un escrito muy bonito en uno de mis blogs que se compara el hombre con la persona. Y es algo muy interesante porque al hombre se le llama, bueno, está comparado el hombre con la persona porque la persona crece, tiene también sus raíces y da frutos. ¿Cuáles son los frutos? Son sus hijos. Las raíces son las raíces, las bases que él tiene, que la persona tiene. ¿Ok? Aunque Tu Bishvat es llamado Rosh Hashanah Lailanot, el año nuevo de los árboles, el día en sí no está caracterizado por la prohibición de trabajo. O sea, no es un Had, no es un Yom Tov, como es Shabbat, como es Yom Kippur, como es Rosh Hashanah, como es Sukkot, como es todas nuestras fiestas. Pero la obligación de una comida festiva y regocijarse, ni tampoco tenemos ni plegarias especiales, ni nada. Tenemos costumbres de comer frutos que crecen en la tierra de Israel, que son los Shibat Aminim, que son los siete frutos de Israel. Y tenemos la costumbre de poder decir Shegeyanu por los frutos nuevos del año. Hay un significado simbólico en esta festividad, en esta fiesta que es Tu Bishvat. El hombre es como el árbol, está diciendo que el hombre está comparado como el árbol, como te lo dije hace ratito, ¿no? Como el árbol del campo. Nos dice la Torah, el tema de renovación y crecimiento es especial e inspirador. Así como el árbol crece y tiene sus frutos y tiene sus ramas y pierde sus hojas y se va renovando, así la persona también se va renovando. Cada determinado tiempo su piel se cae, aunque no nos damos cuenta. A veces nos bañamos y sentimos así grumitos, que son pedacitos, bueno, la piel que se desprende. Poco a poco la piel se renueva, cada vez, cada vez se va renovando la piel. Y nosotros no nos damos cuenta. Es un crecimiento espiritual de renovarnos también. No nada más físicamente, la sangre se renueva también, así como la piel y los dientes de chiquitos se renuevan y se caen y vuelven a nacer. Y así lo mismo con nuestra piel. De cada determinado tiempo sucede lo mismo. Lo mismo con la sangre, se va renovando cada vez, ¿no? Entonces, el tema de los árboles es un tema de renovación y crecimiento. Es especialmente inspirador este tema. La Torah compara al hombre con un árbol y al tzadik, al hombre justo y santo, con una floreciente palmera datilera. ¿Sí? Es una interesante afirmación del Talmud que dice, nuestros sabios declaran que el tzadik vive para la eternidad. Como, así, tal como su semilla está viva, así también él está vivo. Semilla es utilizada en este caso como un concepto de descendencia, hijos y discípulos. Y el nombre que deja a través de los años puede dejar unas enseñanzas, sus discípulos, sus alumnos. Todo lo que él deja a través de sus años y sus enseñanzas, esas son las semillas y los frutos que él deja. Al elegir la palabra semilla para esta comparación, nuestros sabios nos transmiten la idea de imágenes que surgen por sí mismas. Una de las ideas es el maravilloso proceso de crecimiento que transforma a una pequeñita semilla en un múltiple agente reproductor de su especie. Ya sea una espiga, o una espiga de grano, o un árbol frutal, o lo que sea. Así como el hombre tiene esa semillita que desarrolla y se convierte en un ser humano. Así, ese ser humano es un niñito que va creciendo. Y educar a un niño es como sembrar una semilla, exactamente. Debemos nutrir, alimentarla, así como alimentamos a las plantitas que va creciendo. Lo mismo debemos nutrir los potenciales del árbol, de los árboles frutales, que darán origen a generaciones de las mismas especies de esos árboles, de esos frutos también. Es por ese motivo que debemos dedicar muchísimo tiempo y esfuerzo para asegurarnos que la semilla reciba la nutrición necesaria. Es decir, que nuestros hijos, o sea, esa semillita, que son nuestros hijos, reciban esa educación. Una enseñanza pura, correcta y completa de Torah. En el camino de Hashem. En el camino verdadero. Otro pensamiento que el Talmud nos relata, utilizando la palabra semilla, es acerca del cuidado de una joven plantita que requiere el proceso de crecimiento. Y en cómo el efecto de un poco de cuidado extra a una temprana edad se multiplica en el producto final. O sea, si tú cuidas esa plantita desde pequeñita, para que tenga bien los nutrientes, que tenga la perfecta agua, que tenga el sol adecuado, la luz adecuada, el aire adecuado, su cuidado va a ser correcto. ¿Qué pasa si tú lo alimentas desde pequeñito? Es cuidado pequeñito, desde muy pequeño, esa planta va a ser fuerte y firme y robusta. Si nosotros no la cuidamos desde chiquitito, esa plantita, ¿qué pasa? A veces crece mal y sus raíces ya no son correctas. Entonces ese árbol puede caer. Entonces por eso tenemos que tener el cuidado extra a una temprana edad para que se multiplique el producto final. O sea, que sea correcto su futuro. Por otra parte, si se practica una incisión en un árbol maduro, por ejemplo, el corte no se esparce y el daño que queda ya queda ahí en ese lugar. Se le practicó en el mismo lugar, ahí se queda. Pero si ese corte que hacemos se hace en un pequeñito árbol, cuando es pequeñita la semilla o cuando la planta apenas se va a plantar, este podría ni siquiera prosperar su crecimiento, ni siquiera puede matarla. Ni siquiera puede ayudarla a crecer. Y cuando ya está un poquito más maduro, ese corte crece con él y puede perjudicarle muy grande. Puede hacerle daño muy grande, un daño muy grande en su crecimiento. Este podría ni siquiera prosperar, ni siquiera crecer y hasta podría morir. Todo el árbol podría deformarse y como resultado de esa cortadita que hicimos, similarmente, así es un hombre. Si en un hombre adulto lo dayamos a un hombre adulto, ya está fuerte, ya está un poco maduro, entonces le puede afectar, pero no tanto. Depende de qué circunstancias está, ya sea omitir el cumplimiento de alguna mitzvá, o ya sea que Dios no lo permita, alguna cosa que pueda hacer, no sé, un entrenamiento, un hábito que está arraigado desde temprana edad o algo así, eventualmente va a prevalecer cuando lo mama, cuando lo toma desde chiquitito. Pero si esa persona ese cambio lo tiene de adulto, a veces ni siquiera se queda. ¿Por qué? Porque desaparece, porque a veces pasa desapercibido. Pero cuando se hace desde chiquitito, prevalece todo el tiempo. Así es. Cuando una persona le enseña desde chiquitito a los niños chiquitos el cumplimiento de las mitzvot, se arraigan en ellos. Crece con ellos y crece perfectamente bien. Pero cuando se lo metes ya de adulto, cuando las cosas ya sean un daño o un algo, es más difícil. La persona ya está más madura. Como contrapunto de esto, si nuestra juventud crece solamente con el aporte de la cultura que cotidianamente nos circunda, se verán carenciada de cálido entusiasmo por una vida llena, llevada a cabo de acuerdo a la Torah. El árbol podría deformarse debido a la marca afectada de la semilla. Entonces, todas estas cosas van siendo afectadas cuando están siendo desde chiquititos. Cuando le metes el sentimiento negativo, cuando le metes la herida, cuando le metes la incisión, el corte cuando es chiquito. No podemos dejar que esto suceda en nuestro objetivo y debe basarse en un semillero. O sea, ¿qué onda es el semillero? Los niños chiquitos. Los niños chiquitos, transmitir las cosas con amor, transmitir las cosas con una base adecuada para que esa raíz sea fuerte y sana. Que tenga buenas semillas, que den paso fuerte a nobles árboles, a una renovación constante de acuerdo al cumplimiento de los sagrados preceptos de la Torah. Vamos a ver qué celebramos el día de Tu-Bisbat. El día de Tu-Bisbat. ¿Qué celebramos exactamente? Antiguamente, el pueblo judío en la Tierra Santa conmemoraba el 15 de Shbat, el día de Tu-Bisbat, como el inicio de la nueva estación de los frutos de Israel. Como mencionamos anteriormente, los Shibata Minim. Los Shibata Minim son los siete frutos de Israel. Está escrito en la Torah, Eretz, Gita, Seura, Gefen, Tena, Berrimón. Es Eretz, Gita, Useura, Begefen, Tena, Berrimón. Eretz, Shemenzai, Tu-Dvash. Es Gita, es trigo. Dvash, es el dati, que le llaman el dvash. Es de la miel. Seura, es la cebada. Gefen, es el... La uva. Tena, es el higo. Rimón, es la granada. Shemenzai, es la aceituna. Y Dvash, ah, Dvash, dije que es el dati. Seura, es la avena. Me equivoqué al principio. Es Gita. Gita, es el trigo. Seura, es la avena. Gita, seura, Begefen, el vino, la uva. Tena, es el higo. Rimón, la granada. Seura, es la cebada. Y Dvash, el dati. Esos son los siete frutos que la tierra de Israel fue bendecida. Esta época del año marca el punto medio del invierno cuando la fuerza del frío disminuye. La mayoría de las lluvias del año se cayeron y la savia de los árboles comienza a subir. Como resultado, los frutos comienzan a formarse. Esta fecha hasta hoy es conmemorada como el cumpleaños de los árboles en Israel. De la misma manera, como el primero de Tishrei, que es Rosh Hashanah para los hombres, como el primero del año del mes de Tishrei, es el año para el hombre. El primer, el año nuevo para el hombre. El quince de Shabbat es el día que determina la cantidad de frutos y hojas que cada árbol producirá durante todo el año. Si crecerá, si no crecerá, si florecerá, si caerá o morirá, si alguna tormenta o algún huracán se lo va a llevar. Es como el día del juicio para los árboles. Esto demuestra que Akadosh Baruj Hu, el creador del universo y de todas las especies, inclusive las plantas y los árboles, cuida cada una de sus creaciones. O sea, Akadosh Baruj Hu a todo mundo cuida y hasta las plantitas, hasta el pastito más pequeño cuida. Ok, entonces, determina su destino en este día. Las frutas crecidas antes de esta fecha eran consideradas frutas viejas y las que eran cosechadas a partir de esta fecha eran recibidas como frutos nuevos. Actualmente, en Rosh Hashanala y Lanot, el año nuevo de los árboles, es conmemorado a través de bendecir antes y después de la degustación de los frutos nuevos de la estación. O sea, si durante el año no hay frutos de este tipo y es un fruto nuevo en esa época, entonces se bendice y se puede decir shahayano por un fruto que no has probado durante el año. Ok, especialmente las especies de frutas de la tierra de Israel que dijimos, como anteriormente dijimos, que son los shibataminim, que es la aceituna, el dátil, la uva, el higo, la granada y el trigo y la cebada son otras dos especies con las que la tierra de Israel fue bendecida. Al comer los frutos y recitar las bendiciones, reconocemos a Dios como el creador del mundo, de la naturaleza y de todo lo que en ella hay. Además, una analogía entre el árbol y el ser humano puede ser también hecha. Así como el árbol está en constante crecimiento, como mencionamos anteriormente, también nosotros debemos crecer de igual manera como produce sus frutos. También nosotros debemos producirlos. En Tu Bishbat, el 15 del mes de Shbat, debemos renovar el crecimiento personal. Así como los árboles comienzan a absorber la humedad y los nutrientes de la tierra, así nosotros también debemos de comenzar a absorber esos nutrientes de la Torah, de la naturaleza y de la grandeza de Akadosh Baruj Hu, de su creación. La raíz simboliza la conexión con la fuente, nuestra fe. El tronco representa la parte principal que sostiene y representa el estudio de la Torah y el cumplimiento de los preceptos. Y el fruto está conectado con el resultado. La meta alcanzada, nuestra influencia positiva y continua en la preservación de nuestros valores y también en la transmisión hacia nuestros hijos. Debemos constantemente acordarnos que por encima de la naturaleza se encuentra ¿quién? Akadosh Baruj Hu, Dios. ¿Qué, qué? Él riega. Él nos está regando. Está regando a sus hijos a través del legado del estudio y la práctica de la Torah. El verdadero recipiente de bendiciones para que puedan crecer continuamente en todas las estaciones. O sea, que las estaciones cuando estamos sin el alimento que es el agua y el sol, que puede ser el invierno, no caigamos. Y que tengamos esas raíces bien firmes y bien fuertes para sostenernos en las épocas duras, en los momentos más fuertes y más difíciles de nuestro año, de nuestros momentos. Así como los árboles tienen momentos de delicadeza y de debilidad, la persona también la tiene. Y por eso, ¿cuál es el alimento mayor que tenemos nosotros? Es la Torah. La Torah es el alimento mayor que nos provee de esa energía y de esa fuerza para sostenernos durante todas las épocas de nuestra vida. Durante los momentos más difíciles debemos de mantenernos firmes y fuertes. Con esas raíces fuertes que nos sostienen para no caer en las tormentas y los huracanes que vienen a tratar de tirarnos y arrancarnos desde lo más profundo de nuestro ser. Amigos, yo deseo que seamos como esos árboles robustos, que con sus raíces son tan fuertes y firmes, agarrados bien fuerte en la profundidad de la tierra, que no se cae. Que da sus frutos bien firmes y bien fuertes y bien bonitos, brillosos, llenos de jugo y sabor. Que son fuertes, que son fuertes, el fruto no cae lejos del árbol. Y dicen de tal palo, tal astilla. Seamos ejemplo para nuestros futuros. Seamos ejemplo para nuestros alumnos. Seamos ejemplo para todo el ser humano que nos rodea. Seamos ese ejemplo en la vida de los demás. Seamos luz para todas las naciones. Seamos luz para nuestros propios hijos. Demos y brillemos en cada momento. Tengamos esas raíces fuertes para salir adelante. Muchas gracias. Aquí, como siempre. Su amiga de siempre, Shirley Dovig Rosenthal, para servirles. Los quiero mucho a todos. Saludos a todos.